Daniel Ramos presenta Tras las redes Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a presentar mi top 10 de las mejores en la competencia top model del Miss Supranational 2021 y al final de este video les voy a mostrar mi ganadora absoluta de esta competencia porque recordemos que este sábado en la gala de coronación se elegirá a la ganadora absoluta de la competencia top model y antes de iniciar tengo que decirles que desde este lado de Latinoamérica nos tocó madrugar. A mí me tocó levantarme a las 4 de la madrugada para ver la competencia top model y tú, ¿a qué hora te levantaste para ver esta competencia? Antes de iniciar quiero mostrarles el top de ganadoras por regiones que eligió el jurado del Miss Supranational muy diferente al que yo elegí. Aquí se los dejo. Déjame en los comentarios tu ganadora de este reto top model así que sin más preámbulos les presento mi top 10 de favoritas ¡Suscríbete al canal! 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 Y mi ganadora del reto top model del Miss Supranational es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!